Porque aquí están un grupo italiano, dos chicas italianas muy guapas que se llaman FanFan y que ya estuvieron con nosotros hace unas semanas. Nos gustaron mucho sus canciones, algunas otras cosas a lo mejor y por eso decidimos que volvieran aquí de estas navidades para estar con nosotros. Ellas son muy puntuales y aquí las tenemos cantando Living in Japan, Viviendo en Japón, aunque estén aquí cantando en España. Son FanFan. Living in Japan 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 Living in Japan